Hola, en este vídeo vamos a explicar la función reguladora que tienen las sales minerales sobre el pH de los organismos vivos. En los seres vivos constantemente se desarrollan reacciones químicas y es normal que en dichas reacciones se generen compuestos que afecten a la acidez del medio, ya sea acidificándolo o volviéndolo más básico. Vamos a simular el funcionamiento del sistema tampón con esta escala de pH. Un ejemplo podría ser el siguiente. Una determinada reacción va generando poco a poco iones de hidrógeno que acidifican el medio. Para este ejemplo concreto vamos a tomar el criterio de que cada tres hidrógenos generados suponen una disminución de un punto en el pH de manera que va cambiando el color del medio como si se tratara de un indicador de pH. Pero los seres vivos tienen unos sistemas reguladores llamados sistemas tampón o buffer que son capaces de amortiguar ciertas variaciones en el pH. Así, en el medio extracelular actúa el tampón bicarbonato, mientras que en el medio intracelular actúa el tampón fosfato, mediante las siguientes reacciones. Si nos centramos en el sistema tampón bicarbonato, podemos ver que si hay un aumento de protones, como en el medio existen iones bicarbonato, la reacción se desplaza rápidamente hacia la izquierda formándose ácido carbónico que rápidamente se disocia en agua y dióxido de carbono, que será expulsado al exterior. De manera que al ir retirando hidrógeno, el medio deja de hacerse ácido y se consigue mantener el pH en los rangos deseados. Veamos un ejemplo. Partimos de un medio en el que ha habido incremento de los iones hidrógeno y por tanto el pH del medio se ha situado en 6. Poco a poco los hidrógenos se van a ir asociando al ión bicarbonato formando el ácido carbónico que rápidamente se disociará en dióxido de carbono y agua. Cuando esto ocurra tres veces en nuestro ejemplo, el pH habrá vuelto a 7. En el caso de que el medio se haya vuelto básico, el sistema tampón se desplazaría hacia la derecha. Es decir, el dióxido de carbono y el agua formarían ácido carbónico que se disociaría rápidamente en bicarbonato de hidrógeno, acidificando el medio y recuperando así el nivel de pH deseado. Veamos cómo funcionaría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.